Buenos días, mi hermano, mi amigo. Te voy a contar una anécdota. Un día esto salía del banco y me encontré a dos amigos. Ellos estaban bastante cerca, pero entre ellos no se conocían. Los saludó a los dos y tenía rato de no verlos, ¿verdad? Entonces uno de ellos me dice, tenía rato de no verte igual, qué alegre, hermano. Pero sí te miro, me dicen tus videos, me dicen que le tiras duro a las mujeres. Es que, ¿sabes qué? Le digo, trato de aconsejarlas porque me molesta, me sofoca. Le digo, ¿cómo les dan vueltas? ¿Cómo se aprovechan muchas veces de algunas, de la mayoría? Le digo, y eso pues trato de darles tips y de levantar la moral, el ánimo. Ah, pero hay de jalas, me dice. Me interrumpe y me dice, hay de jalas. Me dice, ya se lo buscan. ¿Para qué son tontas? Lo dijo con otras palabras, pero así me dijo. ¿Para qué son tontas? Me dice. Entonces le digo, no, 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 no es que sean tontas. Le digo, los hombres, los varones somos malos, le digo. Que es distinto, le digo. Mira, le digo, y señalo a mi otro amigo. Este muchacho, le digo, le gustó una muchacha, la enamoró, insistió, la muchacha le hizo caso. Se casó, le dijo. Ya tiene varios años de estar con ella. No estuvo jugando, no está jugando. ¿Qué te quiero decir con esto? Sí, hay responsabilidad de ambas partes, pero todavía hay hombres correctos. En el caso de este, mi otro amigo, él le gustó a esa muchacha. Le enamoró, la visitó, lo que sea, todo lo que tuvo que hacer. Y se casó con ella. Allí está, ya llevan varios años juntos. Entonces todavía hay hombres buenos, todavía hay hombres correctos, hombres que quieren hacer las cosas bien, hombres que te quieren dar tu lugar, hombres que quieren ser responsables, hombres que te quieren llevar al altar, hombres que quieren hacer una vida, una familia con vos, no solo pasar el tiempo. Todavía hay hombres buenos que hacen las cosas bien y de maneras correctas. Que te quieren para bien y que sobre todo, pues también le temen al Señor. Porque si no le teme al Señor, no le teme a nadie. Ok, un abrazo, bendiciones. ... ... ...